hola loritos mías loritos míos muy buenas hoy nuevo vídeo para hablar sobre diogo verdasca un jugador que fue presentado en la tarde de ayer en la romareda como un jugador del real zaragoza y bueno este jugador que nació el 26 de octubre en 1996 portugués viene del oporto b defensa central 20 años un 85 de altura bueno un jugador con la carrera deportiva en la que estuvo en el avintes olivera douro o porto en las categorías inferiores boavista también de oporto volvió otra vez al oporto para jugar en el filial y aquí pues viene al real zaragoza internacional con portugal en la sub 16 sub 17 sub 18 sub 19 y sub 20 por ahora y bueno poca cosa más decir que nada más presentarse se fue ya a la concentración del equipo en voltaña que ahí estará el real zaragoza hasta el sábado que jugarán amistoso contra el deportivo aragón en la ciudad deportiva a las 7 de la tarde entrada gratuita si no me equivoco y bueno estas son las novedades por ahora un aroa naran tegui que ya deja la defensa cerrada los centrales que faltaban que era uno solamente ya están los cuatro más los laterales ahora ya faltan menos fichajes falta hacerlo la delantea sobre todo que están ray y borges iglesias un centro campista más y los interiores o extremos que se quieran fichar así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy loritos míos loritas mías espero que os haya gustado seguiremos informando siempre que hay novedades del real zaragoza o del ebro o del fútbol aragonés siempre vamos a estar informando así que bueno esperemos que os haya gustado este vídeo de hoy darle like y suscribiros un saludo